Sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. ¿Qué es lo que esperas del mundo? En realidad, ¿qué es lo que estás esperando del mundo? ¿Qué es lo que estás buscando en el mundo? Muchas reflexiones de esta naturaleza se tienen que hacer cuando en verdad queremos descubrir nuestra esencia, nuestra verdadera identidad, el propósito de nuestra vida. Y mucho de eso tiene que ver con terminar con esta cultura del sufrimiento. ¿Por qué de pronto surgió la cultura del sufrimiento y por qué estamos inmersos en esa cultura? ¿Por qué estamos sufriendo y padeciendo lo que somos en consonancia con nuestra relación con el mundo, en todo lo que hacemos, en todo lo que constituye nuestro proyecto de vida? Hemos venido a participar en promover, en auspiciar el Workshop Internacional Sana Tu Vida, basado en la filosofía de Luis G. Un Workshop Internacional que ha tenido éxito desde la década de los ochentas en todo el mundo. Hoy está a disposición aquí en Celaya, Guanajuato, donde vamos a tener esta oportunidad de impartir esta gran filosofía con actividades muy dinámicas, entre ellas el ejercicio y la práctica de la meditación. Así que si quieres disfrutar un fin de semana con verdadera introspección y un verdadero crecimiento en nuestro desarrollo como seres individuales de forma íntegra en todas las áreas de nuestra vida, ven y participa. Y si conoces a alguien que lo requiere, que lo necesita, que verdaderamente también quiere reflexionar en este tema de qué significa sanar nuestra vida, sanar la vida, nuestra individualidad, su vida orgánica, su vida espiritual, este es un espacio propicio para justo esta reflexión tan profunda y necesaria en nuestra trascendencia, en nuestro trayecto de existencia. No pierdas la oportunidad e inscríbete. Y si conoces a alguien más que lo requiere, comparte esta información, exhorta, invita, haz comunidad. ¡Gracias!